El empresariado vallartense llama a los partidos políticos a la civilidad y a la no confrontación durante este proceso electoral. Y es que luego de los hechos ocurridos la tarde del miércoles en la delegación de Ixtapa, donde simpatizantes de los partidos Movimiento Ciudadano y Verde se enfrentaron a golpes, la iniciativa privada lamentó este tipo de actos, los cuales aseguran no abonan en nada a la democracia. María Fernanda Arriola Bracamontes, presidenta de la Canaco en Puerto Vallarta, lamentó que en medio de la situación económica y de salud en la que se encuentra este destino de playa, los partidos se dediquen a descalificarse los unos a los otros en lugar de realizar propuestas que ayuden a los vallartenses. Ahorita hay muchísimas necesidades, hablando de temas de seguridad, que no pueden estar diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, o esta externidad de trabajo, en vez de que se estén tirando, agarrándose del chongo como unas vulgares, o sea, no puede ser que estemos viviendo esto en este proceso que se va a llevar electoral, ¿no? Es de dar vergüenza y pena. Desde que se dieron a conocer los hechos en los que estuvieron involucrados decenas de personas, incluso en presencia de niños, en las redes sociales los comentarios han sido en la tónica de desprecio a este tipo de actos, la bajeza de los partidos y la falta de propuestas que beneficien a la ciudad. Por su parte, Jorge Cariaga Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, coincidió con los vallartenses y sus colegas empresarios en que Puerto Vallarta no requiere de este nivel de política y mucho menos de más violencia. Exigimos de los candidatos a la presidencia municipal y a todos los puestos de elección popular propuestas. Eso es lo que queremos escuchar, no escándalos. Y lo exigimos desde esta posición que nosotros representamos a los sectores empresariales locales y exigimos verdaderamente civilidad a todos los partidos políticos y los agremiados. O sea, no se vale estar teniendo este tipo de acciones en este momento, ¿no? Aunado a estas expresiones por parte de la iniciativa privada, algunos partidos políticos en la ciudad también reprobaron estos hechos y llamaron a la civilidad. Señal informativa, Javier Frías.